Me vine a trabajar, por eso estoy con los guantes, me vine a trabajar de voluntaria a Rescate de Fauna Marina SOS aquí en Punta Colorada, bien cerquita de Piriápolis, porque estamos con Richard Tesore y uno de sus bebés. ¿Cómo estás Richard? Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. ¿Con quién estás acá? Este es Ramón, es un bebé de lo marino que llegó huérfano. Guarda que le quiere morder el micrófono, le ponemos para el otro lado. Este, apareció a principios de diciembre, José Ignacio, y bueno, estamos tratando de recuperarlo para poder devolverlo al mar el año próximo. ¿Cuánto tiene él? Él tiene un mes aproximadamente, y bueno, son lactantes durante un año estos animales, así que vamos a tener que estar trabajando con él todo este año. Creo que tiene una relación muy cercana con vos, les haces como un sonido para que se tranquilicen, ¿cómo es tu relación con los lobitos? Entonces, digo, el tema es intentar reemplazar a la madre, ¿no? Es un trabajo de maternaje que es reemplazar a la madre, son bebés. El estrés por la pérdida de la madre genera que los cachorros mueran, y para vencer ese estrés, bueno, lo que tiene que transformarse es en su madre. Ellos se identifican y se conectan con la madre por el sonido, entonces permanentemente están vocalizando. Entonces, la idea es, para reemplazarla tenés que estar permanentemente vocalizando, porque es la forma que la madre reconoce al cachorro y el cachorro a la madre, entre miles de otros cachorros. Hace poquito salió la noticia de un derrame que hubo aquí de petróleo cerca. ¿Esto afectó a los animales de la zona? ¿Hubo muchos rescates? Aparecieron algunos. Llegaron, aparecieron muchísimos animales muertos. Sí, estamos conscientes de que probablemente no todos fueron por consecuencia del petróleo, pero acá llegaron algunos. Con algunos ya logramos recuperarlos y otros seguimos trabajando. Bueno, ¿qué otros animales podemos ver aquí si nos movemos por la zona? Bueno, tenemos más lobos marinos de mayor edad, tenemos pingüinos, allá tenemos a Juan, que es un pingüino magallanes. La vez pasada que habíamos venido había como 15 pingüinos, ahora hay uno solo, ¿eso es una buena señal? Sí, digo, se fueron, se liberaron todos, este fue el único que quedó, que llegó ahora, normalmente antes los pingüinos aparecían en invierno, ahora todo el año tenemos pingüinos, los cambios climáticos están generando este tipo de cambios en la migración de los animales. ¿De dónde vienen los pingüinos? Porque uno podría decir pingüinos en la costa uruguaya, qué raro, pero ¿de dónde vienen? Bueno, tenemos tres especies de pingüinos que llegan a Uruguay, magallanes, rey y saltapieres. Este es un pingüino magallanes, son los más comunes que llegan a Uruguay. Aquí vienen desde Patagonia y migran todos los años hasta Brasil, y bueno, y en esa migración algunos salen contaminados, otros heridos. El problema del petróleo en el mar sigue siendo un problema, aunque no es tan grave hoy por hoy como el tema de los plásticos, ¿no? Muchos salen lastimados con redes de pesca y con tanzas. Bueno, en breve le vamos a recomer ahí su mamadera y su comida, pero queremos saber que también el año pasado estuviste luchando porque te querían realojar, sacar de esta zona. ¿Cómo conseguiste que de la Intendencia y de las autoridades te dejaran quedarte acá? Bueno, seguimos trabajando en eso. Hay unas diferencias de opinión en cuanto a la Alcaldía con la Intendencia. La Intendencia sigue pensando en el traslado, la Alcaldía está pensando en mejorar el lugar. Es lo que estamos haciendo, mejorarlo permanentemente para poder atender más animales. Así que, bueno, pensamos que trabajando entre todos vamos a llegar a un... ¿Tenés algún apoyo de las autoridades económicas? No, no, ningún tipo de... ¿Cómo se pueden mantener? ¿Cómo alguien puede colaborar? Bueno, tenemos cuentas, cuentas de hábitats, 16907, cuentas de repago, 59500. Bueno, y después lo que invitamos a la gente es que se acerque. La mejor forma es acercarse, conocer la situación, lo que hacemos. Y bueno, y después la mano de obra voluntaria también es muy bienvenida. Y bueno, y después también colaboración en materiales, pescado, medicamentos. Es impresionante la comunicación que tienen entre ellos. Bueno, y volviendo al tema, el año pasado hubo una campaña de juntar firmas. ¿Cómo se desarrolló eso? Y superamos las 90.000 firmas. Para quedarse acá. Creo que el trabajo de más de 27 años, este año cumplimos 28 años, creo que evidentemente muchísima gente está conforme con nuestro trabajo. Si bien consideramos que cuando uno hace algo también puede haber gente que esté esperando que sea mejor. Ojalá pudiéramos mejor. Siempre el tema financiero afecta las posibilidades que uno tiene de hacer cosas. Pero bueno, pero se hace. Con pocos o muchos recursos se hacen cosas. Bueno, vamos a darle la mamadera. A ver, chicos, es chiquitito, pero la verdad que tienen dientes grandes. ¿Podemos darle de comer a alguno de los lobitos? A ver, chicos, bueno, acá estoy viendo uno, dos, tres, cuatro. Hay como más de seis lobitos que tienen, bueno, algunos tienen poquitos días, otros tienen un mes, como nos contaba Richard recién. Y a ver cómo hacemos para darle de comer. ¿Ellos muerden o cómo es? Bueno, tenemos el pingüino. Bueno, no viene el pingüino, vamos a darle de comer a esta. A ver, vamos a darle de comer a este lobitos, chicos. Me da muchísima curiosidad. Yo amo los animales, pero vieron que tienen fama de mordedores los lobos. A ver qué hay. Si estamos con el pescadito. Bueno, me siento. Me siento porque él está pendiente de su comida. A ver. Voy a ver. Esto en vivo. Ah, bien. ¿Cuánto comen por día ellos de estos pescados, más o menos? Un kilo y medio, dos kilos, un cachorro de estos puede comer. Recién está dejando la mamadera y empezando a comer pescado. No come pescados enteros, sino pedacitos de pescado. Pero bueno, como podés ver, tiene mucho. Como una colita de pescado. Sí, tratamos de imitar lentamente y ir imitando lo que van a tener que comer. Posteriormente van a tener que capturarlo. Entonces lentamente se lo va acostumbrando a que... ¿Cómo es el proceso para después la liberación posterior? Bueno, vos ya estuviste y viste que van permanentemente al mar. Se los llevan, van y vienen solos. Toman esto como su guarida, digamos. Van y vienen. Porque nosotros estamos bien sobre el mar, acá en la playa. Sí, esa es una de las ventajas de tener el lugar. Cuando nos planteaban de trasladar los 10 kilómetros de la costa, era todo un problema para nosotros por la forma de trabajar que tenemos. Necesitan que ellos tengan una reinserción como de a poquito. Es la forma que encontré de trabajar. La mejor forma es que no pierdan contacto con el mar, sino los cachorros cuando querés devolverlos, muchas veces vuelven para atrás. Esto, chicos, la gente que quiera venir aquí a trabajar de voluntaria, se puede, se pueden comunicar por la cuenta de las redes. ¿Qué? ¿Para qué me estás diciendo algo? Que podés, mirá, te está pidiendo que lo toques ahí. ¿Me está pidiendo que lo toques? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y porque se está rimando, ¿ves? Mirá, cuando se rima así. Es un cachorro. ¿Me animo? ¿Decís que lo toco? Tranquila, necesitan afecto también. Esto es un sueño cumplido. Ya saben que a mí me gustan mucho los animales. Bueno, entonces podemos venir a trabajar de voluntarios. Quiero aclarar que esto, o sea, el tema del contacto es en los primeros meses. Después el animal, evidentemente, si querés que vuelva, se corta ese relacionamiento y se intenta que el animal vuelva al mar, ¿no? Digo, pero durante el periodo que son bebés, para mí, digo, por lo menos es importantísimo el contacto en la rehabilitación. ¿Qué otros animales hay allí en las piscinas que tenés por atrás? Capaz que podemos verlos, chicos. Si nos movemos con Richard, ¿qué tenemos por allá? ¿Tenemos tortugas? Hay tortugas. Vamos a darle comer al pingüino. ¡Uy! El pingüino me está siguiendo con un hambre, chicos. Ya me vio que le dimos los pescaditos a los lobos. A ver, vamos a buscar las tortugas, porque por acá es un predio bastante grande que tiene varias piscinas. También hay aves. A ver, vamos a ver cuáles son los animales que están acá. Y vos, por ejemplo, cuando querés comunicarte, vimos, con el pingüino, ¿qué es ese sonido que hacés y cómo descubriste que tenías que hacerlo? Son sonido de comunicación que hacen ellos normalmente, simplemente imitarlos, y eso te felicita comunicarte con ellos, que te entienden. Bueno, digo, a veces menopreciamos la capacidad, la inteligencia de un animal, pero bueno, son animales con los cuales uno se puede comunicar, entenderse y... ¿Y vos los entendés a ellos también? Yo creo que ellos me entienden a mí, me parece más. A ver, vamos a darle a las tortugas también. Con los lobos tenés un sonido y con los pingüinos tenés otro sonido. ¿Las tortugas son distintas? No, las tortugas no hay sonidos, pero bueno, pero sí posibilidades de relacionamiento. Acá tenemos una loba, una tracéfalugacera, que es una loba antártica, que ya pensamos liberarla a fin de mes. Necesitamos que recupere un poco de peso, llegó herida. Bueno, y chicos, entonces nosotros nos vamos a ir despidiendo. Vamos a aprovechar que estamos acá en este lugar hermoso, aprendiendo un montón de Richard y es todo su trabajo que hace todos los días. Les prometemos que les vamos a traer mucha más información y más imágenes alimentando a otros animales también. Y los dejamos con las imágenes de las tortuguitas acá mientras les damos de comer. Muchas gracias, Richard. No, gracias a ustedes, a las órdenes y, bueno, a los que quieran visitarnos. Estamos en Punta Colorado. Bueno, vamos a darle a comer, ¿eh? Divino, Jimena. Un lujo estar allí, ¿eh? Qué lindo poder trabajar, ayudar también, ¿no? Vos lo planteabas, como la gente que quiere trabajar voluntariamente, limpiando, ordenando, ayudando a tesores, a mantener parado, ¿verdad? Ese proyecto es una de las maneras, vincularse como voluntario, aparte de sentirse bien con uno mismo.